...está compuesta por Leonor Mulero de Puerto Rico, El Nuevo Día de Puerto Rico, y Daniel De Sein de la Gaceta de Tucumán. No están acá porque seguramente están trabajando. Y en conclusiones, acá está Daniel, Daniel está aquí. Pensé que el mago había hecho maravillas. Que está en mente y lo hemos defendido y lo vamos a seguir defendiendo permanentemente. Así que espero que sea un día muy provechoso, como lo ha sido históricamente, y bienvenidos nuevamente. Carlos, este es tu día. Bueno, muchas gracias, presidente. Buen día para todos. Como dice Jorge, hoy es el día en que nos abocamos a analizar los temas que más nos preocupan, los temas de libertad de prensa en el continente. Y el informe de hoy no va a ser un buen informe, como saben, porque estamos viviendo situaciones realmente preocupantes. Como ya se recordó en esta asamblea, el pasado 7 de este mes se cumplieron 3 años de la última vez que sesionamos en modo presencial. Pero además, el miércoles de esta semana, hace solo dos días, se cumplieron mil días de cuando la Organización Mundial de la Salud declaró que el COVID-19 era una emergencia sanitaria internacional. Eso fue el 30 de enero de 2020 y 40 días después, el 11 de marzo de 2020, el mundo se sumergía en la pandemia. Desde entonces, lamentamos millones de muertos, cuarentenas que aún afectan la economía mundial. Un cambio quizá irreversible en el modo de relacionarnos en lo laboral y en lo académico. En paralelo, la ciencia y la tecnología consiguieron avances significativos, como desarrollar vacunas en tiempo récord y permitirnos trabajar a distancia como nunca habíamos imaginado. Pero junto a estos logros, afrontamos hechos deleznables, que se tradujeron en retrocesos también inimaginables. Mientras miles de personas trabajaban para recuperar la esperanza, hubo quienes aprovecharon la tragedia para delinquir, para consolidar regímenes autoritarios. Situaciones similares se vivieron en todo el mundo, pero en América, en nuestra América, la pandemia desató una ola de violencia y represión que tiene a la prensa como uno de sus objetivos prioritarios. En estos mil días, el crimen organizado asesinó a más de 70 periodistas. En muchos casos, con la complicidad y casi siempre con la desidia de gobiernos y fuerzas de seguridad. Y lo que es peor, con un bill de impunidad que actúa como aliciente para la violencia brutal. En 2020, los colegas caídos fueron 25, pese a que el mundo se había paralizado durante largas semanas. En 2021, mientras se retomaba la normalidad, los asesinatos terminaron con la vida de 13 periodistas. Y en este 2022, la ola de violencia fue ya imparable. En los menos de 10 meses transcurridos hasta hoy, son 38 los comunicadores silenciados por ataques que en su enorme mayoría aún no son esclarecidos. Y suman 40 desde nuestra asamblea de octubre de 2021, 21 de ellos en México. Y si contamos desde nuestra reunión de abril, las 25, 11 de los cuales fueron en México. Como alertamos desde el comienzo del año, la situación es crítica en ese país. La violencia contra la prensa parece no tener freno ante la pasividad de los gobiernos estaduales y de la administración federal y por la ineficacia de los mecanismos de protección. Un repaso por algunas gráficas nos muestra la patética realidad de ejercer el periodismo bajo fuego. La primera que estamos viendo nos muestra la cantidad de colegas abatidos o desaparecidos en México desde 1987. En los últimos 36 años, con sexenios de relativa contención de la violencia y una aceleración, como ven, a partir de 2006. Veamos las cifras. En los 2.190 días de gobierno de Felipe Calderón, hubo 59 periodistas asesinados. En los 2.190 días de Enrique Peña Nieto, 48 muertos. Y en la gestión actual, 52 asesinatos, cerca del récord de Calderón. Pero, un dato, en apenas 1.384 días. Ya que aún falta más de un tercio del mandato de Andrés Manuel López Obrador. En esta otra gráfica, vemos cómo sobre 660 comunicadores asesinados en 36 años, México supera por un tercio la cifra de muertos de Colombia y triplica la de Brasil. Los otros dos países que padecen el flagelo de la inseguridad para la prensa. Una tercera gráfica, perdón, expone los 660 muertos año por año. Donde 2022, como están viendo, se acerca ya al récord histórico de 1989 y duplica el promedio del periodo. Con un detalle, esta gráfica la hice hacer a principios de octubre. Y pese a que la fui actualizando en algunos casos, hoy está 3 números por debajo de la cifra actual. Como les decía recién, 38, ahí tenemos 35. Lamentablemente, los asesinatos se siguen produciendo semana tras semana. Bueno, dejo para el final y como fondo de estas palabras, la contundencia de esta imagen. 613 periodistas varones y 47 mujeres abatidos en 36 años. Y solo un 9% de casos esclarecidos, lo que revela la otra cara de la tragedia. La alta tasa de impunidad que termina incentivando la violencia criminal. 660 personas. Para tomar dimensión de esta tragedia, imaginen que en cada asiento de este salón hay una persona sentada. ¿Lo imaginaron? Salón repleto de público. Imaginen ahora un salón igual a este, también repleto. Y otro salón. Y otro. Y un quinto salón. A eso equivale esta cifra. A cinco sesiones como estas, a sala llena. Por ello, este año hemos querido simbolizar el compromiso de la CIP en la lucha contra la inseguridad que afecta a medios y periodistas. Y a modo de reconocimiento público hacia las víctimas, de respaldo a quienes siguen informando en condiciones tan difíciles. Y como reclamo reiterado al presidente AMLO y gobernantes estaduales, hoy entregaremos nuestro gran premio Libertad de Prensa In Memoriam a los y las colegas mexicanos abatidos este año. Al presidente López Obrador le decimos una vez más, en medio de esta tragedia es irresponsable confrontar día tras día con la prensa. Modere su discurso, presidente, porque así solo aviva el fuego que está consumiendo la libertad de expresión. Esperamos verlo en nuestra Asamblea 2023 y que para entonces México haya comenzado a emerger de esta tragedia. Porque cada voz que es silenciada es una posibilidad menos de develar la escalada narco, la corrupción, las mafias enquistadas en las instituciones. Porque cuando se silencia a un periodista, se silencian miles de voces, se vulnera el derecho ciudadano a informarse y a debatir. La respuesta de López Obrador suele ser que él cuestiona a ciertos periodistas y medios, no a quienes informan lejos de la capital. Pero su responsabilidad cívica es dar el ejemplo. Y si es intolerante ante la crítica, termina avalando el accionar criminal. En estos meses también hubo asesinatos en otras latitudes. Uno en Brasil, Chile, Estados Unidos y Paraguay, respectivamente. Dos en Ecuador, Haití y Honduras. Y tres en Colombia. El caso de Haití es parte de una tragedia humanitaria que golpea a toda la sociedad y que tiene profundo impacto sobre la seguridad del periodismo y la sostenibilidad de los medios de comunicación. Un dato alentador es que Ecuador y Paraguay están creando sistemas de protección para periodistas que se sumarán a los ya existentes, aunque no siempre eficientes, en Brasil, Colombia, Honduras y México. El periodismo vive horas dramáticas en las Américas y ello debe conmovernos e instarnos a la acción. Por esa razón, junto a nuestro presidente y otros directivos de la CIP, realizamos en mayo una misión especial a Washington para advertir de la grave situación que vive la prensa del continente. En reuniones con el Secretario General de la OEA, con el relator de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con funcionarios y con legisladores demócratas y republicanos, con representantes de organizaciones de la sociedad civil, expresamos preocupación por la seguridad de periodistas y por la escalada del régimen de Nicaragua contra el periodismo libre. Nuestra comitiva expuso un plan de acción acordado con otras 26 instituciones globales y regionales para recuperar la institucionalidad en ese estado totalitario consolidado durante la pandemia y en el que, como es habitual en toda tiranía, el periodismo es una de las primeras víctimas. ¿A qué le teme Daniel Ortega para ensañarse así, de ese modo, con quienes sólo buscan ejercer su derecho humano a expresarse sin censuras? ¿En qué quedó el grito de libertad de quienes lucharon contra la dictadura de Anastasio Somoza? Colegas asambleístas, Anastasio Somoza, Tacho Somoza, se ha reencarnado en Daniel Ortega. Con un disfraz y un discurso de progresista, Ortega es, sin duda, el Somoza del siglo XXI. La voz de los perseguidos en Nicaragua, en Cuba, en El Salvador, en Venezuela, va a sonar con fuerza en un panel que realizaremos en la continuidad de esta jornada junto con Reporteros Sin Fronteras. Para comprender la gravedad del problema, baste decir que en Nicaragua son 15 los periodistas exiliados desde abril, en El Salvador, 10, en Cuba, 3, mientras que en Venezuela prácticamente no quedan periodistas que puedan ejercer el oficio en libertad. Y en Colombia, otro colega anunció recientemente su decisión de autoexiliarse. Cuando bregamos por la plena vigencia de la libertad de prensa, no lo hacemos con espíritu de defensa corporativa. Medios y periodistas, estamos siempre dispuestos a asumir responsabilidad civil por errores o acciones que afectan indebidamente a personas o instituciones. Cuando abogamos por la libertad de prensa, lo hacemos porque ésta es inseparable del derecho ciudadano a la libre expresión. Sin plena vigencia de esas libertades, la democracia se debilita, la sociedad queda inerme ante el poder y se deteriora su calidad de vida. Esta tarde, cuando presentemos la edición 2022 del Índice Chapultepec, vamos a mostrar la correlación que hay entre el aumento de las restricciones al trabajo periodístico y el crecimiento de la corrupción, la caída del Producto Bruto Interno y la pérdida de competitividad. Pero autócratas de todo signo ideológico apelan al acoso judicial para amedrentar a la prensa. Estigmatizaciones, descalificaciones por redes sociales y ataques verbales de gobernantes y otros funcionarios son el primer paso para intentar neutralizar investigaciones que comprometan a quienes ejercen el poder. Son también el preámbulo para institucionalizar la censura, para hacer cibervigilancia, para forzar al exilio o encarcelar a periodistas críticos. Desde hace un largo año, Juan Lorenzo Holman Chamorro, cuya hija nos acompaña, gerente general de la prensa de Managua y vicepresidente en ese país de la comisión que presido, padece un trato ilegal, pero básicamente inhumano en una cárcel nicaragüense. Lo mismo ocurre desde julio en Guatemala con José Rubén Zamora, director del periódico y la gerenta financiera de ese medio. Y hay otros cinco comunicadores y dos directivos de la prensa presos en Nicaragua, dos en El Salvador, dos en Guatemala y en Cuba, un periodista, dos influencers y cuatro ciudadanos que difundieron videos sobre protestas callejeras. Las detenciones arbitrarias en Guatemala y otros intentos para controlar medios de comunicación motivaron una reunión virtual con directivos y periodistas que piden nuestro apoyo para neutralizar la avanzada oficial sobre la libre expresión. Un planteo similar recibimos de medios peruanos por los condicionamientos del gobierno de Pedro Castillo al trabajo periodístico. Lo preocupante es que la política de denigrar a la prensa, de limitar el acceso a la información pública, suele ser además una luz verde para la violencia física, los ataques callejeros y en circunstancias extremas los homicidios del personal de prensa. Los casos se replican en Ecuador, en El Salvador, en Brasil, Argentina, Colombia, Bolivia, Costa Rica. El desafío de un buen líder democrático, de un estadista, es convencer, no vencer, persuadir, no someter, enmendar errores, no disimularlos o ocultarlos para que la prensa no cuestione su gestión. Hace unas semanas me consultaban si la prensa de las Américas vive hoy su momento más crítico. Y respondí que no si comparamos el contexto actual con la época de las dictaduras militares del siglo pasado. Pero si centramos el análisis en lo que va de este milenio, sin duda vivimos la época más crítica. Es cierto que en la primera década de esta centuria coincidieron gobiernos que confrontaron duramente al periodismo como los de Hugo Chávez en Venezuela, los Kirchner en Argentina, Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia. La diferencia está en que ahora coinciden regímenes aún más duros que aquellos que ahogan toda expresión de periodismo libre como los de Cuba, Nicaragua, Venezuela, con gobiernos que se proclaman democráticos pero descargan presiones de todo tipo sobre la prensa, mientras ésta padece una ola de ataques y asesinatos en su mayoría impunes. Y esto ocurre además cuando los medios de comunicación afrontan cambios acelerados y una competencia global que, ante la pasividad de los estados, extiende la desertificación informativa de un extremo al otro del continente. Para cerrar, permítanme una alusión a mi país. En Argentina cada 7 de junio se celebra el Día del Periodista y es en homenaje al primer periódico patria. La Gaceta de Buenos Aires llevaba en su portada esta muy vigente frase de Tácito rara felicidad la de los tiempos en que es lícito sentir lo que se quiere y decir lo que se siente. Lamentablemente en vastas zonas de las Américas estos no son tiempos felices sino tenebrosos. Tiempos plagados de nubarrones que presagian tormentas de intolerancia, vendavales de autoritarismo, torrentes de censura y persecuciones. Desde esta bella Madrid exhorto a nuestros colegas europeos, a medios y agencias internacionales, a la sociedad toda a unir fuerza contra los autoritarismos, contra los represores, contra la violencia asesina de las libertades para evitar que esta sea la imagen trágica del periodismo latinoamericano y nos quedemos con la luz de esperanza de cientos de colegas como los que hoy recibirán sus premios a la excelencia por demostrar compromiso, pasión y creatividad. De nuestra parte, redoblaremos los esfuerzos para que el sol vuelva a brillar sobre quienes deseen expresarse en libertad y vivir sin temor a represalias por discrepar con los poderosos de turno. Muchas gracias. Muchas gracias Carlos y tal como lo había anunciado el presidente Jorge Canahuati invitamos ahora a Renata Holman. Renata como todos ustedes ya saben es hija del gerente general del diario de la prensa Juan Lorenzo Holman encarcelado también es vicepresidente regional de la SIP ella es planificadora de medios en una agencia de publicidad en Nueva York justamente cuando su padre fue encarcelado ya estaba trabajando y había graduado en Nueva York se ha mantenido sobre todo por su valentía y coraje muy activa en las gestiones a nivel nacional e internacional para la liberación de su padre así que para la SIP es un honor contar con Renata gracias gracias aplausos gracias Gracias. Gracias. Juan Lorenzo Holman Chamorro es completamente inocente de esta acusación. El único delito de Juan Lorenzo es defender la libertad de expresión. ¿Por qué esto no es una acusación a Cristiana Chamorro? Esta es una acusación a todos los nicaragüenses que queremos democracia, que queremos libertad. La defensa, la supervisión, los resultados. La defensa, la supervisión, los resultados. La Fuerza Bruta, no van a confiscar las ideas, no van a confiscar el periodismo nunca. No van a impedir que la prensa libre siga informando y los siga retratando a ustedes ante los nicaragüenses y el mundo. Es un periodista comprometido con el país, con la sociedad nicaragüense. Y todo lo que él ha compartido en las redes o compartió en las redes sociales eran denuncias o eran algunas críticas de políticas públicas. Miguel está injustamente en ese lugar solamente por alzar su voz, por ejercer ese derecho que tiene como periodista, como ciudadano nicaragüense. Es una niña de ocho años que anhela un abrazo de su padre, que necesita el calor, el amor de su padre. El único delito o único pecado es salir a trabajar. Es buscar el pan de cada día para su familia. Él está en los huesitos y el pellejo, como decimos aquí. Mi mayor anhelo es que ya le den la libertad a todos, a todos, porque esto es doloroso. Lo más doloroso ha sido la situación con Miguelito Mora. Para los que no saben, nosotros tenemos un niño con discapacidad, un niño especial, Miguelito Mora Chávez. Y pues él es como un niño, ¿verdad? Y yo le doy gracias a Dios, porque me tiene a mí. No hay un día, no hay un momento en que Miguelito no llame a su papá y no llore por su papá. Yo le doy gracias a Dios, porque después de un año y dos meses, tuvo la oportunidad el niño de ver a su papá. ¿Por qué? Porque si defendemos la libertad de prensa, defendemos todas las demás libertades aquí en Nicaragua. Bueno, buenos días a todas las personas presentes y a quienes nos acompañan en la transmisión en línea. Antes de comenzar, me gustaría agradecer al señor Jorge Canahuati, al señor Ricardo Trotti, al señor Carlos Hornet y a la Sociedad Interamericana de Prensa, no solo por esta oportunidad de estar aquí, sino también por el constante interés y denuncia pública que mantienen ante la aberrante situación de violaciones a derechos humanos que ocurre en este momento en Nicaragua. En especial, el derecho a la libertad de expresión, de información y de expresión. Mi nombre es Renata Holman, soy hija de Juan Lorenzo Holman Chamorro, gerente general de la prensa y el actual vicepresidente regional de la CIP en Nicaragua. El día de hoy cumple 440 días de prisión ilegal en las celdas del Chipote, donde se encuentra en condiciones de aislamiento incomunicado y en grave deterioro a su salud. La última vez que hablé con mi papá fue el año pasado, el 12 de agosto. Ese día, la prensa anunció que se veía obligada a suspender su edición impresa porque se había quedado sin papel. Durante meses, el régimen Ortega Murillo había retenido más de 100 toneladas de papel, haciéndose imposible que siguiéramos imprimiento. Mi papá estaba tenso, pero confiado que no habría nada que temer. Sin embargo, al día siguiente, el 13 de agosto, agentes policiales allanaron y tomaron posesión de las oficinas de la prensa. Después de interrogar a mi papá por más de 14 horas, en la madrugada mi mamá recibió la noticia que lo trasladaban con engaños al Chipote. Supuestamente, solo iba a firmar unos papeles. El Chipote es una cárcel que tiene como referente ser un lugar donde las personas detenidas sufren torturas psicológicas y tratos crueles. La mañana siguiente, el régimen anunció que la detención de mi papá se debía por el supuesto delito de lavado de dinero. En marzo de este año, lo declararon culpable y lo sentenciaron a nueve años de cárcel, mas le dieron una multa millonaria en un juicio arbitrario que se dio a puertas cerradas y plagado de irregularidades. Los derechos de mi papá han sido violados continuamente. Durante los últimos 440 días, lo han mantenido aislado e incomunicado, con la excepción de las escasas visitas que se le han permitido a mi familia. Desde finales de agosto, hace ya más de 60 días, no hemos sabido nada de él, ni de su estado de salud, el cual se ha visto severamente afectado por las condiciones inhumanas de las celdas en que lo mantienen. Espacios pequeños de 2 por 2 metros, celdas selladas con moda en las paredes ante la falta de ventilación y de luz, mala alimentación y lo más alarmante, una falta de atención médica oportuna y especializada. En estas condiciones, también se encuentran la mayoría de los más de 209 presos políticos en Nicaragua. Se encuentran en las celdas del Chipote y demás cárceles del sistema penitenciario, en donde se les aplican torturas catalogadas por expertos como Tortura Blanca, mediante la cual se busca quebrantar el espíritu de todas las personas presas políticas. No se les permite material de lectura, ni siquiera una Biblia. No pueden escribir ni recibir cartas, y no se les ha concedido ni una sola llamada telefónica, haciéndose imposible comunicarse con sus familiares, en especial los que se encuentran fuera de Nicaragua, como es mi caso. La salud de mi papá ya era delicada antes de su detención. Tres meses antes de su secuestro, había regresado al país después de una operación complicada de corazón, de la cual apenas se estaba recuperando. Además, es hipertenso, padece de la próstata, ha sido operado en ambos ojos por desprendimiento de retina, y se le descubrió un problema severo en la aorta que debe ser monitoreado constantemente. En el chipote, ha desarrollado nuevos padecimientos debido a las condiciones carcelarias en las que lo mantienen, dificultades para caminar, lo que asumimos se debe a una hernia inguinal, una mancha negra en el ojo derecho, hongos en las manos y pies, y a veces dificultad para respirar. Cuando los medios oficialistas circularon fotos y videos de mi padre en agosto de este año, apenas y lo pude reconocer. Lo vi frágil y convalesciente, delgado, dejando en evidencia el maltrato al que ha sido sometido. Sin embargo, a pesar de este abuso, mi papá sigue firme, inquebrantable, con fe en Dios, fiel a sus valores y a su compromiso con la libertad de expresión y la democracia en Nicaragua. Es muy difícil poner en palabras lo que ha sido vivir esta realidad. Ver el dolor de mi madre, de mi abuela y el de mi hermana, ante las arbitrariedades y la crueldad del régimen en Nicaragua. A veces siento como que es surrealista, que esta no puede ser mi vida. Los últimos meses han sido una mezcla de emociones, miedo, rabia, tristeza, impotencia y desesperación. Desde el momento que mi papá fue detenido, temo por su vida y por su estado de salud. Sus padecimientos crónicos, más los nuevos que ha desarrollado y la falta de atención médica, representan una bomba de tiempo y una amenaza a su integridad, a su vida. Por eso, vivo con la angustia de no volver a verlo, de que muera confinado en las celas del chipote a pesar de su inocencia. También temo por la seguridad del resto de mi familia que sigue en Nicaragua. Un temor que se ha agravado ahora que la dictadura se está ensañando en contra de familiares, de prisioneros y de opositores que se han ido al exilio. Temo no poder volver nunca a mi país, a mi casa. Todos los días me duele el corazón por mi papá y por los más de 200 nuevos presos políticos. Comparto el dolor de sus familias y el dolor de Nicaragua entera. Porque los nicaragüenses nos encontramos también en una inmensa cárcel. No tenemos el derecho a opinar ni de expresarnos libremente. Los familiares también vivimos en estado de tortura permanente, al ver el deterioro severo de salud de nuestros familiares y ser testigos de lo que parece ser una condena a muerte en cámara lenta. Sin embargo, junto al temor, también siento un gran orgullo por la valentía de mi papá, por su fe en Dios, su honestidad, su determinación, su compromiso con los valores cívicos y democráticos, su voluntad de mantenerse firme a pesar de los inimaginables abusos que ha tenido que vivir. Vivo aferrada a este orgullo. Esto es lo que me hace seguir adelante cada día, lo que me inspira a alzar la voz y lo que mantiene viva mi esperanza de que prevalecerá la justicia y la verdad. El caso de mi padre no es único. Es un eslabón más en el juego del régimen Ortega Murillo ha impuesto a Nicaragua para sepultar las libertades públicas. La situación se agravó después de la crisis sociopolítica de abril 2018, de la cual Ortega culpa a los periodistas de participar en un fallido golpe de Estado. Al igual que con mi papá, los Ortega Murillo acusaron del mismo delito de lavado de dinero a la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro en marzo de 2021. Que después de más de 20 años de promover la democracia, las libertades públicas y la excelencia del periodismo nacional, el régimen forzó el cierre de la Fundación. Mis tíos, Cristiana y Pedro Joaquín Chamorro Barrios, directores de la Fundación y también de la prensa, están ahora bajo arresto domiciliario desde hace más de 500 y 480 días. Ellos fueron sentenciados a 8 y 9 años de prisión. Su hermano, Carlos Fernando Chamorro, también periodista y director de dos prestigiosos canales informativos, Confidencial y Esta Semana, fue perseguido y forzado al exilio el año pasado. También se encuentran detenidos ilegalmente en el chipote Walter Gómez, gerente administrativo, Marcos Fletes, contador, y Pedro Vázquez, conductor personal de Cristiana Chamorro, todos condenados por el delito de lavado de dinero y todos sentenciados de 7 a 13 años de prisión. El resto del personal de la Fundación se vio forzado al exilio para resguardar su integridad física. Igualmente, la doctora Orieta Benavides, la abogada defensora de la Fundación y quien también era abogada de mi papá, se exilió junto a su familia después de que la suspendieran como abogada y la amenazaran con cárcel por haber defendido con excelencia a los acusados. En Nicaragua no existe la libertad de prensa. Los periodistas y cualquier persona que quiera ejercer su derecho a informar tienen dos opciones, exilio o cárcel. Esto ha generado una ola de éxodo que hoy día llega a 160 periodistas en el exilio y otros tres periodistas presos injustamente. Miguel Mora, exdirector del canal 100% Noticias, encarcelado por segunda vez desde hace 494 días. Miguel Mendoza, cronista deportivo, encarcelado y condenado desde hace 493 días por emitir opiniones políticas a través de su cuenta de Twitter. Ambos han sido privados de su derecho a recibir visitas regulares de sus hijos menores de edad o con discapacidad. Miguel Mendoza se encuentra actualmente en huelga de hambre, arriesgando su vida para reclamar ese derecho. Semanas atrás, Miguel Mora hizo lo mismo, logrando le permitieran por fin ver a su hijo Miguelito por primera vez. Actualmente, tanto la prensa como los medios independientes, Confidencial 100% Noticias y Trinchera de la Noticia están confiscados de facto y han sido convertidos en centros de ministerios públicos. Hasta la fecha, el gobierno también ha ordenado la cancelación de licencias de operación de al menos 51 medios radiales y televisivos, incluyendo medios de la Iglesia Católica. Tanto mi papá como gerente de la prensa, la prensa como institución, la Fundación Violeta Barrios y sus directivos, los periodistas que cumplen prisión y aquellos que se encuentran en el exilio, son víctimas de un cruel estado policial basado en el terror y la supresión de todas las libertades públicas. La prensa sigue operando. No ha dejado de hacerlo un solo día en su versión digital, a pesar del acoso y el terrorismo fiscal que impone la dictadura a aquellos que buscan anunciarse en el periódico o que nos apoyen. Esto nos ha forzado a buscar diferentes métodos para sobrevivir. La prensa ha demostrado que con o sin papel impreso y en Nicaragua o desde el exilio mantiene vivo su compromiso de informar a los nicaragüenses, conscientes de que sin libertad de prensa no hay libertad y que esta es una premisa clave para restituir la democracia en nuestro país. Necesitamos apoyo urgente para asegurar recursos que garanticen que medios independientes como la prensa puedan seguir derrotando la censura desde el exilio y así que continúen ejerciendo su labor de investigación y denuncia contra la corrupción y las maniobras antidemocráticas de los Ortega Murillo. En representación de mi padre, mi familia, la prensa y los nicaragüenses, me atrevo a hacer un llamado a la prensa libre e independiente del continente americano a que no se olviden de Nicaragua, de cada uno de los presos políticos, de sus familias, que el sufrimiento y la lucha que hemos venido sobrellevando por más de un año que no sea noticia de ayer. Yo les pido una vez más de todo corazón a mantener presente la causa humanitaria de los presos y las presas políticas y a presionar por su libertad inmediata. Todos son inocentes. Les pido que nos ayuden a que se oiga nuestra voz más allá de las fronteras, que cada uno de ustedes acá presentes sean eco de nuestras justas demandas por la libertad y la justicia, que sean nuestra voz en América y en todo el mundo. No dejaremos de alzar la voz en cada espacio que nos sea permitido. Acompáñenos siempre en esta lucha que es nuestra, pero que también es por la democracia, la libertad de prensa, la libertad de información, valores fundamentales, no solo para la democracia en Nicaragua, sino también para la democracia en toda América. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Renata. el presidente Jorge Canahuati va a cerrar este acto. Renata, muchísimas gracias por ese testimonio, que sin ninguna duda refleja la valentía y convicción que ha tenido tu familia, que es básicamente una dinastía de libertarios que han defendido y han sufrido la libertad de expresión. Así que no estás sola. Y yo diría que rompiendo una tradición y una política y una costumbre en la sociedad interamericana de prensa, y en el contexto de esta valiente denuncia, valiente testimonio que ha dado Renata en representación de su padre, de su familia, y por qué no decirlo de todos los periodistas nicaragüenses y toda la sociedad nicaragüense, cumplo, como dije, rompiendo las políticas, en expresarle a Renata y en dar a conocer que Juan Lorenzo fue electo nuevamente como director de la Junta de la CIP. Ha sido el más votado de toda la historia y es sin duda el primer persona electa en bajo prisión. Así que este es el reflejo y el compromiso de esta asociación, de esta organización, y te puede llevar de aquí el compromiso nuestro de que no lo vamos a dejar nunca. A tu padre, a tu familia, a los periodistas nicaragüenses y a la sociedad nicaragüense. No lo vamos a dejar. Aplausos. 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 Aplausos.